Por estas películas dicen que el cine mexicano es malo. La película nos presenta a dos maquillistas, Ana, que en algún momento fue medio famosilla y conoce a Rita, las cuales no es que les esté yendo muy bien, por lo que buscan trabajos de lo que caiga, incluso se ponen de pintacaritas en la calle. Pero un día a Ana le empiezan a marcar muchas veces una tal Alexandra para un trabajo como maquillista en una boda. El problema es que antes ellas dos trabajaban juntas y empezaron a haber un poco de problemas, por lo que se tuvieron que separar. Y a partir de ahí es cuando todo empieza a cambiar mucho para todas. Y vamos a ser honestos gente, esta película la sufrí demasiado, se me hizo muy aburrida, muy lenta y me dio mucha hueva la verdad. Encima en esa película me tocó unas personas alrededor de mí que me tiraron la coca, las palomitas y de todo, que también hizo que quisiera que simplemente esta película ya se terminara. Pero antes de que digan que obviamente las películas mexicanas siempre han sido malas, no. El cine mexicano ha tenido una que otra película que es bastante buena. Y yo por lo general cuando voy a las películas y se las recomiendo a ustedes, les menciono que vayan a ver una película simplemente con el cerebro apagado, porque no tiene una historia súper profunda, pero tienen muchos chistes. Las películas mexicanas se centran mucho en eso, en darte risa y en ser una película muy entretenida. Pero ¿cuál es el problema de esta? Que ni siquiera da risa. Así tiene unos momentos donde se te hace interesante, donde te da risa uno que otro chiste. Por ejemplo, hace no mucho se estrenó la película de Malvada, la cual tampoco era una película buena, pero simplemente era muy random y entretenida, ya que teníamos una bruja que era una gallina, teníamos una escena que duraba hasta tres minutos, donde simplemente estaba Alex Fernández haciendo del baño. O sea, son ese tipo de cosas que te dan risa, que no tienen nada que ver y que te gustan del cine mexicano. Pero a veces esta película a veces se trata de tomar muy en serio y pues la verdad no le termina saliendo. Y eso también viene por parte de las actrices. Bueno, al menos a mí, en lo personal, Regina hablando, no se me hace una increíble actriz. De hecho, la verdad no se me hace que sea buena actriz. Y aún así la tenemos en muchas películas. Y en esta película también la tenemos y pues la verdad es como que no me termina de convencer. Siempre les intento decir el lado bueno de las cosas para que ustedes mismos vayan a ver la película y tengan su propio criterio. Pero en esta ocasión, la verdad, si les puedo decir, no vean esta película.